¿Sería una buena idea para la Juventus fichar a Ousmane Dembélé para la próxima temporada? ¿Es mejor una Serie A con 18 equipos? Hoy vuelven los vídeos de preguntas y respuestas. Comenzamos. ¿Qué tal amigos y amigas del canal? Amigos y amigas, soy Calcio. Gracias, ragazzi, forza. Soy Calcio. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Vuelven los domingos de preguntas y respuestas. Y hoy tenemos muchos temas que comentar en estas últimas horas de Calcio Mercato. Se está acabando. José, mañana tendremos directo. Eso es. Antes de la hora habitual. Sí. Porque en Italia el Calcio Mercato acaba antes que en España y que en otros países. Si no me equivoco a las 8 de la tarde. Creo que sí. Ya que mañana podréis meteros aquí en YouTube y tal y podréis ver la hora a la que empieza el directo y demás. Y lo tendréis todo hecho. Además os avisará, sí que activar la campanita. Pero antes decirle a todo el mundo que para vivir las últimas horas de mercado que se descargue OneFootball. Eso es. Vamos a tener que estar muy atentos de todo lo que tiene que ver con el mercado. Pero claro, dices, joe, yo como voy a estar atento con que trabajo, con que me gusta también hacer otras cosas. Pues mira, coges, te descargas OneFootball, te llegan todas las notificaciones de las noticias más importantes. No tienes que preocupar de nada porque coges el móvil un segundo o estás haciendo lo que te dé la gana. Te sale notificación, te metes dentro del artículo, lo lees y ya te has enterado. No te hace falta nada más. Los códigos QR en pantalla, URL en la descripción para descargar totalmente gratis OneFootball. Pero, si te parece, empezamos con las diferentes preguntas que nos deja la gente. La primera de Seba Ignaciox, un tema que ya terminamos ayer. ¿Qué les parece el rendimiento de Giroud en el Milan? ¿Será el que terminará la medición del 9? Bueno, no tiene pinta. No tiene mucha pinta. Es una decepción, la verdad. Llegó para quitarle peso de las lesiones a Ebrahimovic. Resulta que se lesiona más que Ebrahimovic. Muy decepcionante y que, bueno, al final me ha decepcionado. Sobre todo al darle cosas al Milan. Es un tío que le metes un centro y te lo puedes rematar. Pero no tiene más. Y a ver cómo lo remata también. Porque me acuerdo del Milan Juve, la jugada esa que le metieron. Y despejó hacia atrás. En vez de para rematar hacia portería cuando estaba solo. Sí, yo creo que ahora mismo en este instante los aviones del Milan ven que tienen a Zlatan que se lesiona por lo que sea, que entra a Giud y no sonríen. Sobre todo porque yo esperaba que el final de Chelsea destaca mucho porque da más al equipo. Y aquí no está dando del todo al equipo. Entonces muchas veces físicamente no termina. No ya de cuando no juega, sino cuando juega se ve que no está bien. Y esperábamos más de Giroud. Así que tiene pinta de que no va a acabar. A lo mejor a cada temporada con 10-12 goles. Oye, pero aún así esperábamos algo más en cuanto a lo que puede dar al colectivo. Os pregunta André Pacheco. ¿Creen que volvamos a ver a Rino y De Cervi pronto en Serie A? Creo que el rendimiento italiano en la fiera es prueba que De Cervi merece oportunidades en un top. Sí, yo creo que van a volver. Yo creo que, hombre, De Cervi, a ver cómo le van a exactar. A ver si gana el título este año. Eso es. El año que viene en Champions otra vez. Lo hace mejor que este año. Está claro, porque este año en Champions ha sido un desastre. Se metieron porque con el Mónaco se juntaron todos los dioses que puede llegar a haber y las estrellas y las galaxias. Y tuvieron unos errores el Mónaco tremendos y acabó pasando el Shakhtar, pero vamos, no lo merecieron. Entonces, bueno, yo creo que sí que van a tener oportunidades en el futuro. A ver cómo va también lo de Mourinho con la Roma, lo de Sarri con la Lazio. Creo que hay entrenadores muy top en Italia y de cara al futuro yo creo que Gattuso va a tener una oportunidad seguro. Sin embargo, para un top Gattuso podrá estar. Yo creo que está esperando una oportunidad de inicio Gattuso, de no coger un equipo a mitad de temporada. Un proyecto interesante. A lo mejor, fíjate, un Bologna post-Mihailovic. Si el Bologna no termina de despejar, a lo mejor puede ser una muy buena opción. Sí, pero un equipo a mitad de tabla que pueda optar a Europa, yo creo. Sí. Más que un top. Me extrañaría ver a Gattuso en ese caso. Sí, igual Méndez lo coloca ahí. Igual Méndez lo coloca también. O a lo mejor fuera, Gattuso tiene cartel fuera, tiene a Méndez evidentemente que le ayuda y a lo mejor acaba en otro país entrenando. Eso es. Y luego le irá al salto a Italia. Pero si ha tenido Di Francesco, 80 oportunidades, Gianpaolo, Mazzari, Mil, que os imaginéis, no paran de dar vueltas, no van a tener estos dos. Vamos, fliparía. Eso es. Y si Italiano se va a otro lado, yo creo que había a la Fiorentina. No fichan da Gattuso porque ya parece que están las relaciones rotas. Pero a lo mejor a The Cherby. Yo creo que The Cherby incluso pudo llegar a ser la primera opción para la Fiorentina. Pero como se fue tan pronto al Shakhtar, luego no se le presentó la oportunidad. Nos comenta César Daniel Rivas, los rumores de salida de Dembélé a la Juve en junio, que no han sido muy fuertes, tengo que decirte César. ¿Creen que el ritmo de la serie le haría consolidarse como una estrella de élite al Dembou? ¿Al Dembou? Sí. Dembou Cera, ¿no? Más que otra cosa. Ah, ¿al Dembou cómo se le llama? Vale, vale. Pero se llama Dembou, ¿no? Por el nombre de Instagram, creo. Dembou, pero es UCI. Dembou no es un tema de reggaeton y demás. Sí. Claro, no sé. No sé, bueno. A lo mejor se ha equivocado César, a lo mejor es que él le llama Dembou. A lo mejor le llama Dembou, sí. A lo mejor yo creo que más ha sido el corrector. Puede ser que el corrector... Puede ser el corrector de YouTube. Sí. Pero bueno, yo creo que... A ver, adaptado, claro que sí. Sí, yo creo que es un jugador que se podría adaptar ahí a la perfección. Pero yo lo que no me fío es de su cabeza. Y de su cuerpo. Y de su cuerpo, entonces... ¿De qué trabajo el J-Medicale? Totalmente. Entonces, está Juventus. Yo creo que en el fútbol ya hay que buscar proyectos de jugadores sanos, proyectos de jugadores que te creen menos problemas. Lo que ha pasado en Barcelona, y él yo creo que también, en todos estos meses ha sido un dolor de cabeza constante. Y liberar de eso a la afición, a la directiva, al entrenador y a la plantilla, siempre es una ventaja. Así que yo no lo ficharía. Yo lo veía como una cesión estos seis meses. No era mala. Lo veía como esa opción. Porque para reemplazar a quien se ha lesionado, me encajaba. Pero ya el año que viene, teniendo aquí esa tal... Bueno, a lo mejor si prescides de Kulusevsky, quizás... Pero yo tampoco termino de verlo. O sea, no arriesgaría 8 o 10 kilos de salario, seguro, más la prima de fichaje. Que sean otros 10-15. Que aquí todos los agentes reciben de la Juventus. Es un chollo. No lo arriesgaría, desde luego que no. Pero bueno. Sebastián Delec nos pregunta. ¿Qué creen que sería mejor? ¿A titular ya o buscar un jugador decente para la suplencia y mantenerse con Gavia? Que se ve que está avanzando con su nivel de juego. Se refiere al Milan. Bueno, de hecho, justo lo comentábamos antes. Pues seguramente... Bueno, lo hemos dicho muchas veces. Aguantaríamos con lo que hay. Viendo además que el nivel de Gavia y Kalulu no son los mejores del mundo, evidentemente. Pero tampoco es una cosa de drama. Sí, yo esperaría a Botman. Al final, yo creo que haciéndote con uno de los centrales más prometedores que hay ahora mismo en Europa. Que no esté en un club top. Y yo creo que, vamos, podría ser el mejor fichaje que puede haber para acompañar a Tomori. Ya te quitas un dolor de cabeza como es la defensa para muchos años. Con Tomori, con Botman. Y luego con Keaer como sustituto de cara a la próxima temporada. Así que yo me quedaría con lo que hay. Luego ficharía a Botman. Y ya está. Sí, sí, sí. O sea, yo aguantaría seguro. Y iría por una apuesta fuerte. Eso es. Pregunta Alfredo Enrique. ¿Son Kiesa y Leao, los jugadores más desequilibrantes y con mayor potencial para competirse en top 5 mundial en unos años? No sé si se refiere solo a Italia. Sí, a Italia es 100%. A ver, el tema es que Berardi ya tiene 27 años. Pero si no, a veces equilibrante Berardi, bueno, lo que hizo en San Siro, por ejemplo, contra el Milan. Es un jugador exquisito, pero claro, ya 27 años, a lo mejor le pillo un poco tarde. Chanielo si estuviera sano. A mí Chanielo me parece una pasada en cuanto a... Es que el cuerpo que tiene y las cosas que hace... Sí, pero hay que ir despacio porque... En plan, nosotros seguimos creyendo en él, por supuesto. Y yo creo que lo está demostrando. La gente está diciendo que está haciendo peor temporada para mí de la que está haciendo. Para mí también. Está tirando de la Roma el solo. La cosa es que meta pocos goles y demás. Joder, pero que se ha lesionado dos veces del cruzado. Calma. Bastante bien está rindiendo como está rindiendo ahora. Yo creo que está haciendo una pasada el nivel de Chanielo. Me está encantando. No está al nivel de antes de la lesión, como es normal. Pero que vamos, que estoy seguro de que si no se vuelve a lesionar, la temporada que viene va a estar al nivel más top que podamos crear. Así que yo creo que sí, que son los tres con diferencia. Los únicos que pueden llegar a optar en un top 5 mundial de cara al futuro. Pero luego si lo expandimos a Europa, yo creo que ya se meten en un conglomerado con muchos diferentes jugadores que hay. Con MAP, Jalan y compañía. Y desequilibrio incluso. Ojo de la serie. Al final, Boga. A ver qué tal Boga en la Atalanta. De verdad. Que hay muchas ganas de verlo. Aunque este año último no lo hemos visto ese nivel en el Sassuolo. Pero vamos a ver qué tal vuelve. Si vuelve a ser el mejor regatador de la serie. Y luego hay dos nombres que de serie, o sea, de parte inferior. O sea, por ejemplo, Onás y Mesías en el crotón eran los mejores regatadores de la liga. Sí. Lo que pasa que es verdad es que para dar el salto a un primer nivel, pues a Mesías le hemos visto. Que ha hecho cosas buenas, pero no es el mejor jugador de Milan, ni mucho menos ni lo va a ser. Hay que ponerle tiempo. Sí. Y a Onás tampoco le hemos visto con mucho espacio en el Napoli. Nos pregunta Valenlo. ¿Qué dueño les cae mejor? Ya sea por su tacañería, declaraciones o forma de ser. De Laurenti, Loteito, Cairo, Ferrero. ¿Hay que quedarse con uno? A ver, mejor dicho, la palabra seguramente no se cae mejor porque... A ver, caer bien, lo que es caer bien... Es que no me cae... ¿Qué te hace más gracia? El más gracioso de Laurenti es con diferencia. A ver, para mí tiene todo. Uf, cuidado Ferrero. Ya. Es que Ferrero está en la cárcel. Es que eso suma pu... En cuanto a Karim. Sí, pero es que... Y Loteito tuvo un avión. Es que... Tuvo un avión, sí. Y Cairo tiene un periódico... Bueno, es que Cairo es más que J.K. de serio. A vosotros les da igual todo, ya. Bueno, tiene los dos periódicos. Posiblemente más líderes de España y de Italia. Como sobre la gacheta en panorama deportivo. La gacheta de los por y marca. Yo creo que me quedaría con Aurelio. Yo creo que... A ver... Es que hacer 12 camisetas. A ver, es que es muy constante, eh. Sí, es que Loteito tiene un año de prime. Ferrero. Pero Ferrero es menos mediático porque está en la sandera. Pero es que el Aurelio no falla nunca. Es que a mí Loteito y Cairo no me caen muy bien, eh. Es que el Aurelio tiene su motín. Claro. Su costal, sus camisetas... Sí. Y de Laurentiis, al final, oye, se ha cargado insignia. Me ha dolido. Pero yo creo que me sigue gustando. Me sigue haciendo mucha gracia. Y Ferrero, para mí es el más gracioso. Pero Ferrero no me gustaría tenerle cerca ni de puñetera coña. Ni de ser de la Sampdoria. Vamos, yo no sería de la Sampdoria con Ferrero ni de broma. La pregunta de Alessandro, ojo. ¿Qué equipo italiano de la serie ahora mismo le está más pereza? Pues mira... Yo te hubiera dicho el Geno hace un mes, pero tengo ganas de ese entrenador. Eso es. Entonces ya no me da pereza. Eso es. El Callari me da mucha pereza. Bueno, sí, que el Callari es una cosa. Pobre Joao Pedro, lo siento. La Salernitana me da mucha pereza. Sí, aunque vamos a ver cómo acaba el mercado, eh. Bueno, a ver, ahora con el cambio que... De mucho a fuego esto. No llega Diego Costa, que pena. Pero a ver, que a lo mejor llegan los fichos jóvenes y tal, estimulantes. Vamos a ver. Pero sí, el Callari es que ya es una pereza de los últimos años. No hay nadie igual. No hay ningún equipo igual, yo creo. Luego a lo mejor puede ir a Udinese. Sí, Udinese y Fichero, un entrenador potente, diríamos. Joder, pues mola el proyecto. Porque el proyecto mola. Y de arriba la Juve. Sí, ahora también con Blaovic incluso. Yo ya con Blaovic... Bueno, a ver, con Blaovic. Ahora tengo hype, pero para mí es el... Hombre, a ver. No es para mí de los más aburridos de Italia. De juego, ¿no? Sí. Sí, bueno, de juego seguro. Es un coñazo de ver a la Juve 0-0-0-1. Por eso. Es de los que más pereza me ha dado. Y si no hubiesen fichado a la Obic, me da mucha pereza de ver a la Juve. Sí. Pero... Pero no quiero decir que sea el tercero más coñazo de la Liga. Sino que de los de arriba, de los ocho primeros, es el que más pereza me ha dado. Sí, no. En cuanto a nivel futbolístico, la verdad es que no brilla ni mucho menos la Juve, salvo con tasas ocasiones. Nos pregunta René. ¿De quién ven como sucesor de Manchini en la selección cuando su ciclo acabe? ¿De Pioli, de Chervi o quizás otro? Hay que decir que su contrato es hasta 2026, ¿eh? Sí. O sea, le queda mucho a esto todavía. Si es que no cae ahora en la repesca, aunque dijo Gravina que igual por perder no iban a echarlo. Pero es que igual él dimite. Ya, es verdad. A ver, yo es que me quedaría con Manchini pasar lo que pasara. Sí. La verdad, yo creo que sí. No hay mejor entrenador para ello. Ahora mismo disponible, seguramente no. Exacto. Y es que al final de Chervi es un entrenador que yo creo que, joder, quiero verle todavía unos cuantos años en, a lo mejor, un equipo de Italia o tal, no sé. No veo un entrenador experimentado. Yo le veo técnico de club más que de selección. Sí, como mucho hubiese sido Alegri. Sí, yo un Alegri y un Ancelotti es lo que veo. Eso es. Pero ahora mismo no está disponible ninguno de los dos. Entonces, sería aguantar como sea. Y luego, a mí me molaría ver un Alegri y Ancelotti, sinceramente. Sí, ya estaría bien. Pero como los dos están cubiertos, yo me quedaría con Manchini sí o sí. Y vamos a confiar, hombre. En Balotelli eliminando a Cristiano. Todo puede ocurrir. Recordad que yo aposté que si Balotelli nos mete en el Mundial, que me dejo su... Su cresta, ¿eh? Ya, me pregunté para el Piñero. ¿Qué piensan de lateral derecho del Inter? Ya que tienen a Danfries, que está en gran nivel, y a Darmian, que es un reanidor. ¿Algún tendría que salir a buscar minutos? ¿O está bien que peleen el puesto? Nos pregunta de lateral derecho. Nada de Temagosens y demás. O sea que... No, no. Yo creo que tiene una pareja de lo mejor de la serie ahora mismo. Perfecto. Yo creo que está muy bien que los dos compitan. Además, son muy complementarios. Un perfil más defensivo, pero que también ataca mucho. Un perfil como Danfries, más ofensivo, pero que también está previendo a defender. Yo creo que los dos están haciendo cada vez más completos. Darmian, para mí, es más completo que Danfries. Y los dos se tienen que quedar. Y que no se queja Darmian si es suplente, que él tiene asumido su robo. No, y Danfries tampoco. Yo creo que tiene más potencia Danfries, sobre todo en el aspecto ofensivo, evidentemente. Pero que vamos, que se complementa muy bien. Es una competencia yo creo que sana. Por tanto, todas las competencias del Inter me parecen sanas. A lo mejor un poquito dolor de cabeza puede llegar a ser Alexis y Vidal. Sabía que ibas a decir, Vidal. Los chilenos. Hombre, es que poner un tweet, un Instagram, un Ferrari cuando lo... Alexis, desmotivaciones, Sánchez. Entonces, es un poquito más dolor de cabeza que el resto. Pero me parece, quitando ellos dos, una plantilla super sana. Acabamos, si te parece, con la pregunta de Osvaldo Aveiro. Muchachos, parece que sobran equipos en la Serie A. Para mí sería mejor una Liga de 18. Ya hay que hay varios equipos de clase media que no juegan casi por nada. Que se desacerque el descenso para meter un poquito más de emoción al torneo. Saludos de Paraguay. Yo creo que no sería un problema, sinceramente. Yo es que no tengo tan claro que vaya a ser... Que vaya a aumentar la competitividad. Porque si quitar... Si hicieramos 18 equipos, ahora mismo serían probablemente el Callar, el Especia y el Venecia los que estarían peleando por el descenso. Es verdad que a los de media tabla les metes un poquito más de presión. Ahí estoy de acuerdo. Pero es que yo no creo que vaya... Que dicen, no, es que siempre hay uno o dos equipos que están por encima, por debajo del resto. Bueno, pues si pasáramos a 18 creo que seguiría pasando porque Venecia, Especia y a lo mejor con este rendimiento del Callari, pues para mí también estarían un nivel por debajo. A ver, la idea principal más que... De la Serie A al menos, más que quitar el tema de Callao 1 que se descuelgue es repartir más pasta entre 18 equipos. Y que el calendario sea menos apretado. Sí. Yo no lo veo mal. Quiero decir, al final el Bundesliga pasa y ha subido el nivel medio incluso. Y según el Bundesliga pues que va creciendo poco a poco. El tema, y tampoco lo veo como es un tema de la Superliga, tal, que le quitas a equipos que suban y demás. No, porque al final sigue habiendo tres cupos para ascender. Simplemente reestructura la Serie A, reestructura la Serie B. Como en su día tenía 22 equipos y ahora tiene 20 y no ha pasado nada. De hecho, ahora mismo puede tener 18 porque Vincenzo y Pordenón llevan descendidos de hace cuatro años, prácticamente. Y reestructura también seguramente la Serie C que le haga falta al Campeón de Hidrano. Así que a ver cómo lo avanzan, yo no lo vería mal. Bueno, el proyecto es, vamos, de... ¿Qué va a pasar? Va a pasar si yo sigo 18 equipos. No sabemos en qué año será, pero va a pasar. Y el proyecto también es para que puedan los de Serie C tener más dinero. Los de Serie D también. Que sea un poquito el fútbol profesional, que sea todavía más fuerte y más férreo, ¿no? Así que me parece positivo. Yo tengo una reflexión irátil que al final, a mí lo que me está pasando con el fútbol es que estoy dejando de enamorarme de él. No te voy a engañar, cada día tengo más ganas de ver fútbol, sí, pero no estoy enamorado del fútbol ahora mismo, viendo partidos todos los tantos días. Antes, joder, cuando pensaba, va a llegar el sábado, va a llegar el domingo, por fin hay fútbol, ahora no me da tiempo echar de menos el fútbol. Hay fútbol el lunes, hay fútbol el martes, hay fútbol el miércoles, jueves, viernes, saludo y domingo. No me da tiempo a valorar que hay un Inter-Milan en el que se juega en la liga el 5 de febrero. Es que no me da tiempo. Al final, porque ahora, este momento lo usas para vacaciones, prácticamente, unas pequeñas vacaciones, aunque esté en el mercado de fichajes. Cuando llegue el momento de volver a las vacaciones, fútbol otra vez. Es que no lo valoras el fútbol. No, y ahora ya no va a parar. Pero sí, por eso el tema de la Superliga, no al final no, tenemos un Madrid, un Madrid y un United y tal, pero es que eso para nosotros por lo menos nos parece que es malo. Claro, es que cansa. Porque le pillas ganas a una semifinal Madrid-Milan. Dices, hostia, fue una semifinal, no que se juegue cada fin de semana. Esas previas que se hacían tres meses antes, que dices, el Madrid-Paris-Saint-Germain, ahora mismo, imagínate sin tanto fútbol, sería todos los días pensando, wow, un Madrid-Paris-Saint-Germain, o el Inter-Milan, o la Juve que va a jugar contra el Milan, por ejemplo, el Milan-Juve de antes del parón. Wow, un Milan-Juve, es que se jugaban demasiado. Pues no éramos conscientes de lo que se jugaban. Porque hay fútbol todos los días y no valoras los partidos. Pues que la gente nos deje también su opinión sobre este tema aquí debajo, que nos deje su pregunta, ¿vale? Para la próxima semana, chicos, dejadnos vuestra pregunta aquí debajo. Ya sabéis, suscribiros al canal, activad la campanita y darle like a este vídeo. Chao, chao.